Bueno, buenos días, un saludo para todos. Vamos a comenzar nuestra sesión de análisis de los lunes. Hoy es primero de marzo de 2021. Y pues lo primero que vamos a hacer, como siempre, es recomendarles a todos ustedes que se suscriban al canal de YouTube y que den las notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de nuestro contenido. Bien, hablando del calendario económico, tenemos hoy una decisión de tipo de interés del Real Bank of Australia a las, van a ser las 10.30 de la noche a la Colombia. Podría generar volatilidad en el delgado australiano. El resto del martes nada importante, el miércoles nada importante, el jueves nada importante y obviamente el viernes, como es el primer viernes de cada mes, tenemos las nóminas no agrícolas a las 8.30 de la mañana. El ingreso de por aquí 9.000, esperamos que suban a 180.000, es el estimado, lo que podría ser favorable para el dólar americano frente a las demás monedas. Entonces, solamente interesante, hoy 10.30 de la noche, decisión de tipos de interés y el viernes nominando agrícolas. Ok, hablando de lo que es el análisis técnico, venimos al libro de UD, lo estamos esperando en esta zona, el precio cierra por encima el viernes, cosa que nos hace un cambio de dirección, simplemente venimos y corregimos el análisis, ya no es bajista, ahora es alcista. Trazo el Fibonacci, el punto bajo, el punto alto. Después, vengo y reviso el order block. Miro la conexión, que se da muy bien en el 61.8, el precio de 78.500, está muy bueno. Voy a esperar a que el precio retroceda hasta esa zona. 78.500, súper bueno, el precio retroceda hasta esta zona para buscar movimientos en compra, entonces todavía le falta. Libra Yen, sí llega a la zona importante del order block, hace un primer rebote, voy al marco de tiempo más pequeño. Y alcanzo a observar con bastante claridad un cambio de estructura. Primer cambio de estructura hacia arriba, retrocede y arranca. Segundo cambio de estructura. Viene a rebotar de esta zona, ahí ya no es tan concluyente. Bien, sin embargo, pues trazamos el Fibonacci del punto bajo al punto alto. Voy a revisar si en una hora se alcanza a ver algo un poquito más puntual. Y sí, se alcanza a ver algo un poquito más puntual del punto bajo al punto alto. Ahí tenemos la estructura del Libra Yen. Vamos a trazar el order block. Trazamos el order block, lo prolongamos y el precio más cercano es el 148.350. Podría ser un buen nivel, el 148.350. Llevo en el marco de tiempo de 4 horas. Aquí tenemos, si trazáramos el order block grande, estaríamos hablando del 148.550 como precio de entrada. Es muy probable que el precio de aquí continúe hacia la zona superior. Y bueno, voy a venir aquí, voy a quitar este order block grande. Vuelve sigando a la misma zona. Voy a colocar una entrada probablemente en el 3.350. Aunque ahí está en el 500 de la buena entrada. Pero el marco de tiempo más pequeño. Está rebotando bien ahí. Vamos a poner a mitad el order block. El marco de tiempo de una hora, vamos a revisar volúmenes. El precio tiene movimiento alcista potente, movimiento fuerte no tan potente, alcista potente, bajo con fuerza, la vecha más grande está en este punto. Alto con fuerza y bajo que viene perdiendo fuerza. Es muy probable que el precio de ahí comience a subir. Vamos al marco de tiempo de 4 horas. Revisamos aquí. El precio viene con movimiento alcista. Es correcto. Es muy probable que comience a subir desde ahí. Entonces, voy a poner una entrada en el 400 de el giro. ¿Cuál es el load de esta vela? Vamos a mirar. El load de esta vela es 148.410. Voy a venir al 350. O el 3.80. El 3.50 me gusta. Entonces, vamos a poner aquí una orden de compra con 17 pips de stop loss y más o menos 120 pips de ganancia en el 3.50. Que me dé 15 pips de stop loss y 120 pips de ganancia. Ahí está bien. Una relación riesgo-beneficio 8 a 1. Es una muy buena relación riesgo-beneficio. Y creamos la orden con precio límite, el riesgo y quedamos listicos. Perfecto. LibraCAD marca el tiempo diario. Venía haciendo un movimiento alcista. Intenta perforar. No puede. Se pone complicado. Se empieza a enredar. Abajo, arriba, abajo, arriba. Déjelo ir. Vamos entonces a un marco de tiempo acá más más pequeño en LibraDólar. Aquí está en la zona perfecta. Marco de tiempo de 4 horas. Miren lo que empieza a ser el precio. Pareciera ser un alto más alto. Esto es una línea de contratendencia desde arriba. En principio no la rompe. Marco de tiempo diario. Algo más o menos así. Necesito que el precio haga una ruptura ahí. Todavía no la hace. Marco de tiempo de 4 horas. Voy a poner una alerta aquí en esta zona. Está bien. De hecho, sí. Voy a poner una alerta en esa zona. Cuando el precio cruce hacia arriba una vez por cierre pues que me avise para que en el retroceso vuelva a tomar o buscar una entrada en compra. Y la neozelandés. Interesante zona de ventas. Marco de tiempo de 4 horas. Por ahora el precio no hace un bajo más bajo. Pareciera que ahorita lo hace. Marco de tiempo de una hora. No hace un bajo más bajo todavía. Contundente. Y en el de 4 horas pues voy a esperar. Voy a esperar aquí que me haga un bajo más bajo que definitivamente cierre por debajo de este nivel. Voy a colocar una alerta aquí. Que me dé un precio de cierre más bajo. Cruce hacia abajo por cierre. Crear. Perfecto. Espera la hora. Y el dólar llega a una zona interesante de ventas. Vamos a ver cómo reacciona ahí. Por ahora no lo hace. Vamos a ponerle también una alerta. Que el precio cierre hacia abajo. Bueno, aquí no es necesario porque no opero el IBEX dólar. Pero aquí sí hace un bajo más bajo pues entonces estaría haciendo el hombro cabeza aunque buscamos en la zona para vender. El dólar yen. Movimiento supremamente alcista. Nada. Queda un retroceso para trazar Tibonacci. Dólar franco la misma situación. Sigue subiendo y subiendo y subiendo. No nos dio retroceso. Y en Euskada hay una zona súper interesante de venta. Pareciera. Cierra por encima del 78. Viene el 27.500 como precio importante. Y vamos a ver si es capaz de hacer un bajo más bajo. De romper la línea de contratendencia. De hacer lo que nosotros buscamos que haga en zona. Por el momento está ahí. No me da un bajo más bajo contundente. No tengo una estructura definida. Tengo que esperar. El dólar finalmente termina yéndose hacia abajo. Sí, es un bajo más bajo que el anterior. Tengo que esperar a que el precio retroceda por completo. Tengo que corregir la zona de order block. Aquí está. El order block lo alarga un poco. Y voy a esperar una vela blanca. Veo una vela verde para poder trazar Fibonacci. O se le van a hablar una situación muy similar. Tengo que esperar entonces. Corregir aquí lo que es el movimiento de mercado. Hace un bajo más bajo contundente. Trazo el order block. Y trazo Fibonacci porque ahorita sí tengo una velita verde aquí. Entonces. Espero que el precio venga. El 79.500 de buen nivel. Y el 79.200 también es buen nivel. Para que el precio venga hasta ahí. Entonces el 79.200. Buen nivel para buscar zonas de venta. Audecat se encuentra ahí. Parece que quiebra un punto hacia abajo. Estaba esperando en esta zona. Pero quiebra. Hacia abajo. Antes de hacer un movimiento alcista. Lo saco de aquí. Y el Audecat sí está en zona. Rebota perfecta en el order block. Una muy buena respuesta. Y en marco de tiempo de cuatro horas. Pues estoy esperando ahora mismo. Que me haga un alto más alto. A lo que me haga un alto más alto en el proceso. Podría tomar un precio. Más o menos. Más o menos. Se me activa la alerta. Supuestamente. Pero no. Una vez por cierre. Perfecto. Ahí está. El oro. Continúa con su movimiento bajista. Es una estructura completamente bajista. No va a ser el retroceso hasta donde lo estaba esperando. Simplemente corrijo. El análisis. Tengo un nuevo order block. Vamos a ver esta vela de qué color es. Tiene open y close. Una vela roja. Es una vela roja. Es perfecto. Vamos a alcanzar a ver aquí. Rapidísimo. Esa vela es de color rojo. ¿Se ven? Una vela roja. ¿Cómo sabíamos que era una vela roja? Por el precio de cierre. Si ustedes observan acá. El open termina en 60. Y el close termina en 50. Pueden ver. Por eso sabíamos que era una vela roja. Listo. Entonces no es el otro block. Entonces el block está aquí. O sea, necesito una vela verde para poder trazar FIBO. Pero pues más o menos si el caso fuera. Más o menos así. Podríamos plantear en el 1795. Bonitas zonas de ventas. Euroyen apenas regresando. Euroneozelandés ya casi entra en la zona relevante. Voy a marcar de todas maneras. Eurodez se pasa de la zona relevante hacia un alto más alto. Es sencillo. Cambio yo lo que es el análisis. Y me voy con la nueva dirección del mercado. Order block. Trazo el Fibonacci del punto bajo al punto alto. Y busco la zona. 53.500. 53.500 es buen nivel. Que es donde me conecta. Perfecto. Ahí está. Y ahora pues. Trazo una nueva línea de tendencia que se corte. Para buscar retroceso aquí y compra. O sea que está lejos. Eurocard. La misma situación. Estaba buscando yo movimiento bajista. Rompe hacia arriba. Entonces me toca cambiar todo esto. Sencillo. Aquí está. Ahora me voy a trazar el Fibonacci. Punto bajo. Punto alto. Alargo. Trazo los dos blocks. La vela anterior. Ahí voy. Perfecto. Y está en zona. Muy bien. Marco el tiempo más pequeño. En el 52.500. 52.500 es un buen precio. 52.500. Un buen precio para buscar giros. Entonces. 52.800 ya está muy arriba. Ya lo perforó. Entonces vengo para acá. Se encuentra en zona. Muy interesante. A ver si el precio aquí. Con esta línea de contratendencia. Podríamos buscar un movimiento en compra. De momento el Eurocard. Lo único que tiene es este máximo. Entonces le voy a poner aquí. A este máximo. Una alerta. De cruce hacia arriba. Una vez por cierre. Y crear alerta. Cuando el precio. Cuando el precio. Haga un alto más alto. En el otro proceso. Busco tomar un trade en compra. En el Zeland del dólar está ahí. Más o menos. Una zona importante para poder comprar. Más o menos tiempo de 4 horas. No hace un alto más alto. Se arrima un nivel importante. Que es el 72.200. Precio marcado previamente. Y volvemos. Y hacemos lo mismo. Marcamos aquí. Por favor. No hay una alerta. Cruce hacia arriba. Una vez por cierre. Y crear. Perfecto. Neonceland rescate. Realmente la alerta no fue activada. Pasa de la zona hacia abajo. Y ahorita pues tengo yo que voltear el análisis. Simplemente es hacer eso. Cada vez. Volteo el análisis. No es nada más. Necesito esperar a ver cómo se va este bajo. Y Neoncelandes Yen. Apenas viene regresando a la zona. La zona importante es el 76.500. La voy a marcar aquí. Es una zona relevante que queremos buscar. Para compras. Toda no llega. Y el catyen de esta zona perfecta al del bloqueo 78. Voy a un marco de tiempo más pequeño. Y observo el cambio de estructura. Como ustedes pueden ver aquí hay un cambio de estructura. Alto más alto. Necesito una vela roja para poder trazar Fibonacci. Este es mi orden block. Ah, es que yo me voy a ir a esto. Este es mi orden block. Alargo. Necesito un Fibonacci para poder venir a buscar precios. El 83.850. Y 83.900. Por ahí hay una buena zona de compras importante en el catyen. El US30. Finalmente es un retroceso muy fuerte. Pareciera que cambiara de estructura por el momento. Vamos a ver qué pasa en los 31.800. Y el petróleo. El petróleo va, viene, va, viene. Observen esto. Aquí está. Bien interesante. Porque él tiene este order block. Tiene este Fibonacci. Porque hace un alto más alto. Y en esta zona del 78, miren el precio. 61.50 más o menos era el precio importante. Así pareciera un cambio de estructura. En marco de tiempo de 4 horas, no hay cambio de estructura. Este alto no alcanza a ver más alto que ese. Entonces hay que esperar a ver un alto más alto. Y en el retroceso buscar, comprar el petróleo. Y esto está en zona. El USDCOP, en marco de tiempo diario. Se mantiene supremamente alcista. Supremamente alcista. Podría venir otra vez a los 3.580 para seguir subiendo. Mirenlo. Vamos probablemente a buscar un precio más alto. El dólar en Colombia. Y el Bitcoin. En una zona importante en marco de tiempo diario. Haciendo una corrección en los 43.000. Vamos a ver si el precio, en este marco de tiempo más pequeño, es capaz de volver a los 44.545. Y de ahí nuevamente volviendo hacia arriba. ¿Listo? Ahí está. Muy sencillo el análisis. El barrido del mercado. Creo que nos ha tomado 20 minutos. Las personas preguntan que cuánto tiempo me demoro analizando el mercado. Más o menos eso. 20 minutos. 30 minutos. Dependiendo. Lo importante es que no lo hagan a la carrera. Lo importante es que lo hagan bien. No se trata de llegar primero. Sino de saber llegar en este tipo de casos. Con respecto al trading. Recomendación como siempre. Síganos en el canal de YouTube. Debe seguir. Suscribirse. Activar las notificaciones. Y bueno. En términos de cursos presenciales. Nos vemos. Medellín 13 de marzo. Barranquilla. 12 de abril. Bogotá. Tres de mayo. Y Cali 31 de mayo. Para finalizar las fechas del primer semestre. En junio no vamos a tener entrenamientos. Porque nos vamos a un paseíto que tenemos. Entonces no vamos a tener entrenamiento en junio. Y ya esto es lo último que tenemos. O sea, las cuatro ciudades disponibles para este primer semestre. Y ya nos veríamos en el segundo semestre. ¿Listo? Hoy seguimos con nuestro programa de finanzas personales. Por aquí debe estar. Finanzas personales. El capítulo de bienvenida. Para que lo vean. Y hoy seguimos con el segundo capítulo. Que es la importancia de las finanzas personales. Y por qué voy a aprenderlas. ¿Listo? Entonces nos vemos hoy en vivo. Ya no es aquí 8 de la noche. Y no es 7 de la noche. Pero voy a cambiar. Para que ustedes lo tengan ahí presente. Y nos vemos hoy. Compartan el video. Si creen que más personas les puede servir todo esto. Y nos vemos ahora más tardecito. Un saludito para todos. Antes de llegar a Jack Trade. Chao, chao.